Acá está el Classroom, ¿verdad? Si alguien, ¿no? Recuerden que si alguien, este es el código del Classroom, por si acaso. Si alguien no lo tiene, lo voy a copiar en el chat. Tienen que estar en el Classroom. Ya, entonces, aquí entramos a... Yo siempre entro a trabajo de clase, chicos, nunca entro a tablón. Trabajo de clase yo me organizo mejor, porque ahí está todo agrupado, ¿no? Y ahí si van bajando, 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 están, ¿no? Ya, esto es lo que íbamos a hacer la semana pasada que no hicimos. Lo vamos a hacer ahora, ordenamiento de información. Pero vamos a empezar por esto. ¿No? Lectura, autoevaluación de entrada, lecturas, tres lecturas, ¿verdad? Las lecturas están en los documentos. Está como documento de Google y está como Word, como siempre. Le echo una copia a cada uno para que puedan subrayar si gustan. Y aquí está el formulario donde están las preguntas. Diez preguntas, como siempre, sobre cien. Y como siempre, terminas y te aparecen las respuestas. Entonces, hagamos ese formulario. Hagamos, empiecen por el texto que quieran. Subray, enmarquen si quieren. Pero hay que hacer las tres. Y yo voy a ir monitoreando sus respuestas. Y cómo les va. En un, bueno, no la voy a mostrar, pero una hoja de cálculo que me permite ver. Entonces, vamos a ver, supongo que, a ver, son, supongo que antes de las, antes de las ocho. Habríamos terminado eso y resuelto las preguntas y las dudas que puedan tener del formulario. Muy bien, chicos. Vamos a hacer ese formulario, entonces. Sí, les va a aparecer todo. Perfecto. Un momento voy a abrir mi ventana porque hace mucho calor, bien. Gracias. 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 Si hay preguntas de vocabulario, me las pueden hacer al chat. ¿Ya? Gracias. 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 Estamos haciendo los formularios, chicos. ¿No? Las lecturas. Confío que sí. Que por lo menos un grupo le esté haciendo. Gracias. 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 Muy bien. Lo hice sobre 20. Pensé que era sobre 100. Pero ya no importa. Es la misma idea. Es una prueba fácil. Son tres textos. Está más o menos exigente. A ver. Sigamos. A ver, será hasta las 8 y 5, pues, 8 y 5, 8 y 10 máximo. Gracias. 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 A ver... Aún no tengo más resultados, espero que haya más gente haciendo. Gracias. 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 Muy bien, ya salieron más resultados. Pueden haber, si tienen preguntas, de repente, no entienden las, no están de acuerdo con alguna respuesta porque les aparecen las claves o no entienden porque esa es la respuesta u otra, pregunten también. Si quieren, en el chat, ¿no? Esperar hasta las cinco minutos más y ahí empiezo con ordenamiento de información. Gracias. 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 Marc, No, es que los que impulsaron un orden social unitario fueron los españoles el quechua fue, cuando se refiere al quechua permitió una organización social unitaria no fue el quechua, fue el castellano después, lo que el quechua facilitó fue la expansión estatal incaica pero lo del orden social, eso lo hizo el castellano por la fuerza imponiéndolo, por eso es que no es no es exacta la alternativa C Bueno, ahora sí entonces creo que ya no hay más vamos a este hacer ordenamiento de información que es el material que está publicado desde la semana pasada no lo que lo iba a hacer la semana pasada pero mi computadora se colgó y ya no pude reiniciarlo a ver muy bien entonces esto de acá es, ya ustedes pueden abrir el no, este no es matito no, este tampoco matito, matito vamos a ponerlo este creo sí vamos a ponerlo ahí está lecho ajá, muy bien muy bien ordenamiento de información que también se llame en las universidades plan de redacción ¿verdad? es el nombre que le dan al ejercicio plan de redacción ¿no? lo hemos visto ¿no? es un ejercicio bastante común y existen bastantes universidades te colocan cinco pueden ser cuatro pueden ser cinco a veces hasta seis generalmente son cuatro o cinco pueden ser hasta seis oraciones desordenadas y que deben ser reordenadas para formar un texto coherente ¿no? lo que pasa es que en realidad les voy a contar el se llama plan de redacción pero en realidad el plan de redacción es lo que uno hace antes de redactar o sea en teoría antes de redactar un texto uno debe tener ese esquema ordenado ¿no? entonces lo que hace el el ejercicio es que tú plantees el esquema a veces lo que te queda es un texto o sea son pedacitos de texto que tienes que ordenar y a veces son subtítulos nada más que se siguen de acuerdo a cierta lógica ¿no? y eso es de lo que vamos a hablar ¿cuál va primero? primero va el origen primero va este la definición primero van los ejemplos o primero van las características ¿verdad? cuando son subtítulos ¿no? y cuando es un texto lo que se arma hay que verlos el uso de conectores que ya hemos visto por eso se hace primero conectores y referentes sin embargo lo primero que quiero decir es algo interesante a ver si es que alguien sabe o se ha dado cuenta si es que ya se ha preparado el lo voy a poner acá ahí está no, perdón este ejercicio en agraria en la universidad tiene una característica que no tiene ninguna otra parte en todas las o mejor dicho en todas las demás universidades en que hay aptitud verbal en la prueba y admisión y en que digamos evalúan con este ejercicio porque sí en casi todas hay hay una hay algo todos todos los en todas las universidades este ejercicio tiene una característica que no tienen agraria quién sabe o quién se ha dado cuenta ¿alguien sabe en qué se diferencia este ejercicio en la agraria en el examen de admisión agraria de cualquier otra universidad del del Perú al menos de Lima ideas sospechas de repente mirando las separatas se pueden dar cuenta mirando la ficha que me imagino que ya la han abierto nada no tienen ideas nadie bueno les voy a contar en agraria este ejercicio no tiene título en otras universidades le ponen título en agraria no tiene título ¿no? lo cual implica que uno es más importante leer completamente el ejercicio antes de ponerse a a resolverlo uy perdón lo había agrandado un poquito ah no perdón ya muy bien ya no voy a leer toda la teoría para no aburrirlo simplemente vamos a ver este ejercicio sale por dos por dos dos este dos elementos que hay que tener en cuenta cuando se resuelve un ejercicio de plan de ordenamiento de información la coherencia y la cohesión que en el fondo son características que debe tener un texto cuando uno redacta el texto que uno escribe debe tener coherencia y cohesión a qué se refiere la coherencia la coherencia como su nombre lo indica se refiere al orden algo es coherente cuando está ordenando cuando tiene una estructura que va primero que va después ¿verdad? entonces acá tenemos viendo la ficha coherencia global es en este modelo de ordenamiento de ideas lo que se evalúa es la capacidad de alguno de saber hallar la secuencia en qué debe exponerse un tema si te ponen varios subtítulos no qué sé yo origen de los cómics definición de cómic superhéroes del cómic características del cómic qué cosa va primero profe que es como uno debería poder ordenar un texto también ¿no? a ver esta por ejemplo que le he puesto de carácter analítico cuando este te vienen te hablan de un tema es una plantilla que deberían tratar de aprender es el orden en que debería organizarse un ejercicio de este tipo profe pero tantas claro a ustedes no le van a venir nunca tantas ¿verdad? pero pero digamos es una plantilla que cubre todas las posibilidades por ejemplo muchos ejercicios comienzan con alguna o algunas oraciones de introducción qué cosa más allá del tema y ojo recuerden que no tienen título cuando hay título el título te da el tema pero como no hay título tú tienes que ver el tema leyendo primero tienes que leerlo en desorden el error que comete la gente es que lo quiere ordenar mientras lo lee no se apura por primero léelo así desordenado y luego lo ordenas no intentes ordenarlo mientras lo vas leyendo porque tienes que ver el tema y el tema solo del tema solo te vas a percatar si lo lees entonces ¿qué puede ir la introducción? puede ir un tema más general más general por ejemplo si el ejercicio lee los automóviles y tienes una oración que habla de vehículos o el ejercicio me habla de los planetas y tienes una oración que habla de cuerpos astrales o sea cuerpos astronómicos una más amplia esa idea primero pregunta sobre el sentido significado de algo a veces hay una pregunta introductoria ¿qué es lo que el hombre ha buscado en su vida? ¿por qué las criaturas buscan siempre sobrevivir? en fin antecedentes que es lo inmediatamente anterior si me hablas del gobierno de Fujimori tienes que hablar del fines del gobierno anterior si me estás hablando de la primera guerra mundial pero tienes una que habla de la paz armada que fue el antecedente ya eso y la etimología y por favor ustedes ya saben lo que es la etimología ¿qué es la etimología? ¿de qué trata la etimología? la etimología la etimología es el origen de las palabras entonces por ejemplo democracia del pueblo del griego demos pueblo kratos gobierno ya entonces todo eso puede ir primero pero digamos que no hay ninguno de estos ¿con qué se empieza? ¿con definición o con origen? ¿qué va primero? ¿no? como primero va la definición profe pero eso no es coherente primero tiene que ir el origen no tú no puedes decir el origen de algo si no lo has definido primero ¿no? definición ¿qué es algo? ¿en qué consiste algo? ¿o qué clase de cosas pertenece algo? puede presentarse como una definición simple como una pregunta luego viene el origen luego las características principales secundarias ¿no? también clasificaciones fases ¿no? por ejemplo este qué sé yo este fases etapas partes dependiendo ¿no? comparaciones con otros elementos ejemplos los casos particulares representantes ejemplos suelen ir al final generalmente los ejercicios terminan con eso con un ejemplo y luego pero a veces hay una conclusión una idea de cierre un enlace con otro tema o una perspectiva perspectivas a futuro como una especie de idea de cierre van miren obviamente a ustedes no les va a venir tantas en un ejercicio pero pero las que aparecen cuando aparecen tienen que llevar ese orden y por eso vamos a ver si podemos ordenar el ejemplo uno siguiendo esos criterios a ver ustedes díganme por favor quiero que participe se van a quedar dormidos ¿cuál sería la respuesta del ejemplo uno? a ver vamos gracias A ver, ustedes lean y díganme cuál creen que es el orden correcto Siguiendo lo que acabamos de ver A ver Tres Tres sería el APNG, fue el término que designó la política Sería la etimología Término De ahí sería cinco Consistió en definición Muy bien Luego, uno, el principal partido de oposición fue el Congreso Es característica, ¿no? A ver, para tres, tres, cinco, no, la dos, perdón Para ello, se quedaron regiones para la población Es característica, ¿verdad? Uno, comparación con otro elemento Y cuatro La conclusión, gracias a la lucha tenaz Este régimen de oprobio se derrumbó Efectivamente, esa es Y aunque ha parecido fácil Y estoy seguro que ustedes lo han hecho intuitivamente Sí, esto va primero, esto va después Y está bien En el fondo lo que han hecho es seguir esta esquemita Esta esquemita de carácter analítico Pero a veces el ejercicio no es analítico Es cronológico Y ahí simplemente hay que seguir las fechas O los indicadores de tiempo Por ejemplo Este ejemplo dos es cronológico Hay fechas y hay indicadores históricos Que me pueden decir cuál es el orden A seguir Algunas claves están en el otro lado A ver Igualito como hicimos ahora el ejemplo dos Cronológico De lo más del pasado al presente A ver ¿Qué? 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 Gracias. 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 Por ahí una respuesta que dice el resto. Gracias. 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 A ver, pero efectivamente vamos a ver la B, dices, ¿no? Que empieza con Zafo. Bájate de ahí. Perdón, es mi gata. Está a punto de destruir mi árbol de Navidad. De verdad, la relación entre los gatos y los árboles de Navidad es muy tóxica, ¿no? Este, a ver, empezamos con cuatro. En la antigüedad, muy bien, la antigüedad es lo primero, antes de la caída de Roma, la última cena originó las trece personas sentadas, uno se iba a morir, muy bien. Luego, así mismo, una leyenda escandinava, los dioses, Valhalla, Loki, muy bien, eso también suena antiguo. Cuatro, tres, cinco. Viernes trece, edad media, mil trescientos siete, ¿no? La destrucción de los templarios. Después, la siguiente fecha, mil cuatrocientos veintitrés, la caída de Constantinopla. Aunque yo tengo que ver con todo esto, cincuenta y mil, pero ahora no importa. Muy bien, entonces, y finalmente, en lo más reciente, dos, la maldad del trece, la misión lunar Apolo trece, ¿no? Entonces sería, efectivamente, cuatro, tres, cinco, uno, dos, V. Muy bien. entonces esos son algunos tipos de hasta dos tipos de coherencia por temas por tiempo y la otra es por de lo general a lo particular ¿no? deductivo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? la inducción era de lo particular a lo general y la deducción es de lo general a lo particular el mejor orden para un texto es deductivo entonces aquí en este ejemplo el ejemplo cuatro quiero que lo hagan de lo que más abarca de lo más amplio de lo más general a lo más específico particular el ejemplo cuatro a ver vamos a ver si lo pueden sacar orden deductivo de lo general a lo particular vamos ejemplo cuatro es no si ejemplo cuatro espero que no les dé hambre ¿no? bueno estamos en el caso de la última del Gracias. Ah, y alguien lo sacó. A ver, vamos a ver qué opina alguien más por ahí. A ver, efectivamente, dice cuatro, la comida rápida, ¿no? Un montón de tipos de comida rápida. Perdón, esto es la calle, debería ser, ¿no? La calle, no, Al, sino la calle. Claro, todo lo que está. Luego tenemos, que es la cuatro, luego la, este, uno. Una de las características de la comida rápida es, ¿no? Este, como las pizzas, es que se come sin cubiertos, ¿no? Cuatro, uno. Luego tenemos tres, el taco, ¿no? Es una comida determinada, compuesta de tal. Dos, los tacos de canasta, son los más populares y baratos. Dos, y los tacos de canasta se llaman así porque son vendidos en tal, tal. Efectivamente, cuatro, uno, tres, dos, cinco. Efectivamente, la C sería la respuesta. Muy bien, entonces hemos visto tres criterios de ordenamiento que uno debe seguir, ¿verdad? Que en realidad uno intuitivamente lo hace, ¿no? Uno, por temas, y ahí hay que recordar, ¿no? Que primero va la introducción, luego el cuerpo, luego la conclusión, definición, origen, características, etcétera, ¿no? Por temas, luego por tiempo, del pasado al presente, o deductivo. De lo general, a lo particular. Muy bien, pero a veces, a veces, lo que el ejercicio no sale por coherencia, sino por cohesión. Vale decir, hay marcas que te indican cómo se unen, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo juntos, ¿no? El ejemplo cinco. A ver. ¿Cuáles son las marcas que uno debe tener en cuenta? Palabras como esta. Yo las voy a señalar, mira. Por ejemplo, esta palabra, ello. Este es un referente. Ese ello se refiere a algo que se ha dicho antes. Es evidente que la uno no puede ser primera. Por el contrario, es un conector, ¿verdad? Que va a conectar con una oración que diga más o menos lo opuesto de lo que dice esto. Por ejemplo, quiere decir que es el ejemplo de algo, ¿verdad? Y por eso, quiere decir que viene de otra cosa, ¿no? Esta es una consecuencia. De lo cual deducimos ya, así nomás con lo que acabo de hacer, ya sabemos cuál va primero. ¿Cuál va primero? Casi ninguno de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, de ahí, podría ser. Ello se debe, uno, a que nunca es seguro. Por ejemplo, que fuente de convección originará una nube de tormenta o si la condensación será lo suficientemente grande para provocar lluvia. Entonces, tenemos tres, uno. Por eso, cinco, todas las predicciones del tiempo son las formulaciones de probabilidad. Menos fiedinas, cuanto mayor sea la anticipación, ¿no? Por el contrario, dos, la predicción con pocos minutos es sencilla y casi cualquiera la puede hacer. Uno se da cuenta al toque cuando va a llover. Por ejemplo, un campesino puede mirar el cielo y saber que está a punto de llover. No significa que sea divino profeta, ¿no? Detalles, aspectos del cielo que le son familiar y detenido. Muy bien, sería la tres... La seis. ¿Ya? A ver, ¿qué orden saldría? Y luego ya los voy a dejar para que avancemos un río. Yo voy a decir qué ejercicio sería interesante hacer. La seis. Quiero ganar la seis. El ejemplo seis. Dígame cuál sería un posible orden. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. ¿Sacan las 6 o no sacan las 6? ¿Sacan 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 las 6? parece que vamos a ver tres en 1775 la academia de ciencias de Francia decidió que ya no tomaría en consideración ningún proyecto de movimiento perpetuo cuatro estos fracasados creadores perdón el dedo intentaban combinando con maña palancas ruedas hidráulicos y poleas y otros artefactos ah no 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 es la D no es la D no es la D no es la D no es tres cuatro es tres uno con ello al haber decir que ya no tomarían en consideración ninguno cerró sus puertas a una procesión de inventores ambiciosos estos inventores ambiciosos eran estos fracasados creadores ¿verdad? mira te voy estos fracasados ¿quiénes son? lo voy a poner así mira estos fracasados creadores son estos inventores ambiciosos se refiere a él y cuando tú dices que decidió que ya no tomaría en consideración eso se embarca con ello con ellos ahí las vas armando claro yo le estoy poniendo con colores pero en realidad ustedes lo hacen intuitivamente intentaban combinando con maña maña poleas artefactos a ver patito zafo mi gata perdón ninguna de estas construcciones había llegado a funcionar muy bien por lo tanto sería tres este uno cuatro y dos tres uno cuatro la A sería la respuesta ¿ok? la A muy bien ahora les voy a la verdad esto que he explicado que sería como la teoría la teoría ¿verdad? los ejercicios combinan los ejercicios combinan criterios este qué sé yo deductivo con cronológico coherencia con cohesión y al final les voy a contar dos cosas uno si bien es bueno que hayamos explicado estos criterios para que los tengan claros ustedes esto lo resuelven intuitivamente lo miran y lo resuelven como quien dice guiándose por su sentido común y está bien y eso está bien y dos este es un chicos de esto le van a decir dos ejercicios y esos dos ejercicios tienen que sacarlos porque esto es fácil o sea pueden equivocarse en una inferencia pueden equivocarse en una analogía difícil podrían equivocarse en una pregunta en un conector complejo o en un vocabulario de una palabra para que no conozcan pero en esto no se pueden equivocar es fácil es sencillo ya pero si es trabajoso toma tiempo quienes fallan en este ejercicio los que lo hacen apurados los que lo hacen a la volada si lo haces con cuidado leyendo con calma en orden ordenando después de leer te va a salir pero te va a tomar tiempo no sale rápido ¿no? y otra cosa que les diré es que generalmente estos ejercicios que yo les he puesto aquí son porque yo a mí me gusta trabajar con ejercicios tranquilos con ejercicios que les exijan pero usualmente cuando llegan el examen les viene más fácil y creo que eso es mejor que lo contrario entonces a ver vamos a ver qué ejercicios hacemos bloque uno yo les voy a decir bloque uno el uno es bueno el dos también tres sí tres cuatro cinco seis sí sí creo que sí siete claro ocho el ceviche sí está bien todo es bloque uno los diez ejercicios ¿ya? van a darse cuenta que como les digo es un poquito pesado es pesado pero salen y van a ver como la mayoría lo van a sacar bien vamos a hacer ese bloque ya nos tomará algo de tiempo pero hay que hacer lo resolvemos si hay una duda hacemos un poco más de ejercicios si no pasamos a otro tema para no que no sea tan pesado pero hay que hacer por lo menos un bloque el bloque uno ¿ok? un bloqueo un bloqueo un bloqueo A las 9 más o menos tomará cálculo. Gracias. 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 ¿En qué número vamos? Para ir sacando el cálculo. Ya, está bien. Sí, pues esto demora. Yo sé, yo sé que demora. Por eso, vamos a hacer esos 10 nomás, ¿ya? Pues yo sé que demora, que es pesado. Ustedes les van a venir dos de estos ejercicios. Demora. Pero no hay que apurarse mucho. Cuando te apuras mucho, uno se equivoca en esto, cuando se apura mucho. Sí, ya está bien. Entonces vamos, ya estoy calculando. Hacemos los 10 de golpe. Corregimos, explicamos, vamos a hacer preguntas, ¿no? Y luego creo que hacemos las analogías del final, ¿no? Para no estar más ligero. Y luego hacemos otro caju. Así. Esta hora es pesado. Este horario es pesado. Lo sé. Gracias. 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 Muy bien. Ah. Pero necesito que en el chat me vayan respondiendo ya. A ver cómo. A ver qué tal lo hicimos. Vamos a compartir. Ajá. A ver. Para los que les gustan los cómics. La primera que me habla de los súper amigos que en realidad como hice en una visión, una versión infantil de la liga de la justicia. Acá. Muy bien. Ejercicio 1. Ejercicio 1. ¿Qué dicen? ¿Qué les salió? A ver. Díganme. B. ¿Están de acuerdo? 1, 4. A ver. Sí. Es la B. Es la B. Es la B. 4, 2. Comienza por. Super amigos es una serie animada. ¿No? De ahí. Este. Eran los personajes de la liga de la justicia. Tal, tal. Exacto. Es la B. Yo acá tengo las claves anotadas. Efectivamente. 4, 2, 5, 1, 3. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Si hay dudas, profe, ¿por qué no puede ser esta así? Me preguntan al chat o al micro, aunque no están muy animados de hablar, me parece. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Qué dicen? Esta será medio, si no me equivoco, cronológica. 2D, dicen. A ver. Efectivamente, 2D. Efectivamente, 2D. Efectivamente, 2D. El siglo 16. 2. 1935. Una vez creada la ONU. 1. 1958. Primera Conferencia de la ONU. 6. Tercera Conferencia. Y 3. 1982. Efectivamente. Las Sagradas Escrituras. Creo que ya lo vieron. Las Sagradas Escrituras. Sí, pues. Unos cánticos a leer desde el inicio de la misa. Todos se ponen de pie. Es la misa en realidad. 2. El Sacerdote. En claro, las primeras lecturas. 5. El Evangelio. 1. La Reflexión. La Humilía. 4. Se acercan a comulgar. El orden de la misa católica tradicional. A ver. Ups. Acá tenemos. Luego tenemos. Bueno. PlayStation. Que se yo. Software. Sería la B. ¿No? Clasificar los videojuegos por el soporte. 1. Serían las máquinas recreativas. Luego tenemos la. Ups. Perdón. La 5. Estos aparatos. Controles especiales. 2. Así es. Muy bien. 5C. Dicen la B. Vamos a ver. Sí. Claro. Mariela debe arreglar varios asuntos. Mariela se contactó con el corredor de inmuebles. Al encontrarse un comprador se detectaron irregularidades. Mariela contrató un especialista en derecho familiar. Debido a lo complicado del sistema judicial. No en proceso no más. Mariela se verá obligada a suspender su viaje hasta que la situación se solucione. Casa. Mariela. 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 a ver no, dedo porque empiezas entre la 4 y la 5 el origen la 4 es el origen del nacimiento navideño 1223 y la 5 es el día de navidad aparte anterior 435 primero es la 5, luego es la 4 y luego es 2, 1, 3 es la D 7 sería D 8 a ver, los invitados la fiesta el banquete, 8D efectivamente los invitados empezaron a llegar hacia las 12 de la noche estaban 8 horas pese a que había trabajo se negaron se dijeron al bar todavía para seguirla no pudieron quedarse mucho tiempo y a la mañana siguiente todo estaba en color de saca ¿no? el ceviche 9 efectivamente ese es de lo general lo particular no, se ha puesto casa no, no es casa a ver 4, 1 a ver vamos a ver el ceviche vamos a ver te vamos a ver cómo sería el ceviche es un plato empiezas con la 1 luego es acá ¿qué es un plato? tienes que decir ¿qué es? luego se consume en todo el Pacífico 4 luego en el Perú 5 luego en la Costa Norte preparación y finalmente lo más particular el ceviche de mero o de chita por eso mejor es la B y la 10 que habla de las bibliotecas también sería si no me equivoco si casa muy bien creo que más o menos la tienen clara ¿verdad? creo que saben más o menos ya en qué consiste entonces hay un bloque más acá tengo las claves así que lo que voy a hacer es se las voy a pasar ahorita por un mensaje las claves del bloque 2 para que lo hagan recomendación no lo no lo no lo no lo noten en el mismo o sea copienlas y se lo van a pasar por un mensaje de claro ahí en el lo voy a poner en la tarea para que puedan hacer el bloque 2 si quieren para practicar y más bien ahorita lo que haríamos sería un ratito no quiero que las claves se las para verlas que se escapen terminando los ejercicios hay un bloque de analogías vamos a ver si podemos como repasando las analogías si hacemos ¿cuántas son? son 12 analogías si hay preguntas de léxico me las hacen al chat mientras yo voy poniendo las claves del bloque 2 en el classroom para los que quieren ¿ya? hagamos eso entonces unos a ver unos 10-15 minutos y luego hacemos un cajón y con eso terminamos las analogías chicos las que están voy a mostrarlas en pantalla ¿dónde estás? acá esta es una analogía que están al final de la ficha al final estoy acostumbrado a decir separatino ficha ahí está pues ahora más bien mientras yo coloco en el ahí está ah no perdón estas tengo que para trabajar en el classroom tengo que a ver a ver a ver Gracias. 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 No hay dudas del léxico. Creo que no había ninguna palabra mejorada en esas analogías. A ver. Vamos a hacerle al toque. El antiácido combate la acidez. El antipirético combate la fiebre. Avión. Uno avión. Al perro se le relaciona. No es que coma huesos, pero siempre se relaciona al perro con su hueso. Como el conejo con la zanahoria. Árbol. Una llaga me puede producir lamento. No puedo lamentarme. Como. Un. No. 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 No necesariamente, pero puede producirlo. no es muy vago ¿no? además depende de qué tipo de concierto puede producir euforia también coser se hace con hilo como pegar se hace con goma y ambos implican unir cuatro bebe, unir elementos cuatro bebe lo inmaculado no es manchado como lo feraz no es infertil porque feraz significa fértil dedo el lobo es el antecesor salvaje del perro ¿cómo se puede decir que el tigre lo es del gato? claro, caso negro claro en la cinco lo inmaculado no es manchado lo negro no es claro, lo negro no es blanco no es lo mismo negro que oscuro aparte inmaculado es que no tiene manchas, es su definición feraz que es fértil, que no es infértil como tal seis C, sí, seis C de hecho la abeja produce cera como la lana la cera es producida por la abeja la lana por la oveja tal cual gusano cera está al revés claro, bebe siete bebe insensible carece de sensibilidad infel ingente inteligible bueno, sí, pues ininteligible carece de inteligibilidad es ininteligible que no se puede entender melómano habla a la música es aficionado a la música tiene pasión por la música el dipsómano por el licor caza el árbitro es el que ejecuta las reglas como el juez las leyes en función de las leyes enano juzga lo que hace el es un medio de comunicación como el avión es un medio de transporte bebe grupo de cerdos piara grupo de asnos recua bebe muy bien y ahora voy a buscar para terminar este esta clase un cajuto casi como el que hicimos parecía el que hicimos al principio pero vamos a déjenme buscarlo por favor acá si hay una pregunta de las analogías me la hacen al chat de todo en todo la en todo todo Gracias. Gracias. Ah, esta puede ser. Ya. A ver, pero creo que el truco está en compartirlo antes de... A ver... Para que no se pierda la música. Ya, a ver, un ratito. Ajá. Congoja es pena, por si acaso. Congoja es pena. Ha congojado esa pena tristeza. Pena tristeza. A ver... Y ahí lo pongo, a ver si ahí... Creo que ahí no se pierde la música. A ver, un clásico. Ya, perfecto. A ver, también es variado, como el anterior. A ver... Vamos, chicos. Ojalá sea una más gente. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. A ver, solo tres nada más. ¿Son los últimos sobrevivientes de la clase? A ver, un par de minutitos más. Tenemos tiempo. Con esto terminamos. David, David, Paul, Julio. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Listo. Sí, creo que ahí, ¿no? ¿Me parece? Nadie más? A ver cómo nos va. Voy a hacer... Bueno, pero vamos a empezar así más. Anodino. Algo insignificante e insustancial es algo anodino. Anodino. Fortuito es casual. Súbito es repentino. Funesto es desafortunado. Muy bien, María. Profe, a ver, apoderarte de algo mueble quiere decir que no es una casa, por ejemplo, ¿no? Sin emplear violencia, por eso no es un asalto. Robo es muy general. Robo puede ser, tú puedes robarte una casa, por ejemplo. Estafa es hacer todo un, ¿cuál es? Apoderarse de algo sin emplear. Quieres, por ejemplo, cuando te sacan la billetera de la cartera, ¿no? No hubo violencia, pero eso es hurto, eso es hurto. Eso está calificado como hurto, ¿no? Estafa es más complicado. Nadie. Sinónimo. Esotérico, eso es arcano. Uy, chicos, chicos. Bueno, este vocabulario está un poquito más difícil, pero... No salta para pasar, ¿eh? Sigue ahí María Primera. A ver... Antónimo, ya. Este está fácil, ¿eh? Esas palabras si las han visto. No salta para pasar. Muy bien. strif. Muy bien. Lacónico habla poco. Locuas habla mucho. Estamos cansados ya. muy bien, se acerca Antónimo Tolerante porque el intransigente es intolerante efectivamente es tolerante Oh, caramba Término excluido Jamelgo es caballo todo lo demás, pollino, burro, jumento se le dice al burro también le dicen pollino pero jamelgo le dicen al caballo un poco de rebuscada es cierto uy, wow Oz te acuerdas que era una Oz la Oz y el martillo cimitarla porque es la única que es un arma lo demás son lo único que es un arma muerte guadaña lo que siempre esa es una guadaña por si acaso es una guadaña claro y se le dice al burro 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 claro, la muerte se le representa con su guadaña como al poseído con su tridente y lo agarra de la misma manera claro, Atlas sostiene al mundo pero no lo agarra de la misma forma se mantiene el orden pula, subido, mira analogía también orto es amanecer por si acaso el orto es el amanecer claro, levante y el poniente es exactamente lo mismo la misma idea si no hubiera levante poniente podría ser muerte nacimiento no, nacimiento o muerte tendría que ser al revés oh, María vuelve al primer lugar la cosa se pone así de película con dos preguntas oración incompleta a ver yo claro la inmunización contra el tétanos durante el embarazo muy bien todos la sacaron claro esto no lo hemos hecho todavía chicos pero para que vean que se hacen por sentido común las oraciones incompletas que no son exactamente iguales a los conectores se habrán dado cuenta ese es un temita que falta lo vamos a hacer en la próxima clase es uno de mis temas favoritos a mí me gustan mucho las oraciones incompletas esta también pero bueno esta de repente no la sacan porque tiene que ver con ah bueno no si la pueden sacar es un tema de periodismo Garganta Profunda fue el informante de estos dos periodistas que descubrieron el caso Watergate por el cual Nixon presidente de Estados Unidos tuvo que renunciar así es ha suscitado el viejo debate porque no es un debate jocoso es un problema político tuvo que renunciar un presidente de Estados Unidos a causa de eso o al final ha estado dura la competencia entre Julio y María ha estado bien dura esa competencia muy bien entonces tienen un bloque de ejercicios de ordenamiento de información si quieren practicar tienen las claves las he puesto ahí en la tarea había una que les puse error porque en realidad no tiene clave esa que dice error ustedes pueden de repente no viendo las claves sino con los números proponerle un orden porque ese es el problema con esa que estaba fallada el orden correcto no está en ninguna clave y las demás tienen ahí para que puedan si las he puesto las he puesto mira te voy a enseñar donde ya te voy a enseñar donde te he puesto sabes donde mira espérate un ratito a ver ajá entras al classroom mira ahí está bloque semana 8 bloque 2 ahí está ahí las he puesto está claro ok ahí las pueden ver ok muy bien este es algo de literatura pero algún libro de repente de ciencia de historia ¿no? puede ser ¿me escuchan? creo que se me fue me conocía ¿me escuchan? hola 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 ahora sí recién volvió su audio profesor disculpe recién no se le escuchó nada lo que estuvo hablando ya lo que les decía sí que lectura es con práctica que sería bueno que tengan algo para leer que no solamente sea o sea si es literatura está bien pero de repente para el tipo de texto que les viene en el examen leer de historia leer de ciencias puede ser más interesante ¿no? libros de ese tipo texto académico ¿no? literatura también está bien no digo que esté mal para nada pero de repente más conveniente sería ese otro tipo de texto muy bien faltan 5 minutos pero creo que ya podemos despedirnos ¿no? no estamos tardos estamos cansados con hambre y mañana hay clases presenciales nuevas y tengo que volver al colegio muy bien chicos cuídense nos vemos gracias profesor adiós